para que puedan ver los enlaces. Muy bien, siguiente. Antes de pasar con el equipo de licencias y empezar con la agenda, vamos a ver un contexto de lo que es la división de la herramienta de licencia de herramientas, o DELTA, cómo funciona el registro de DELTA, cómo crear un nuevo registro de personal, cómo actualizar uno que ya tenemos, y cómo eliminar los registros de personas que ya no están laborando en nuestro centro educativo. Después vamos a tener algunos recordatorios importantes y después las preguntas y respuestas. Ahora sabemos que muchas de ustedes tienen preguntas con respecto al fondo de equidad salarial y no vamos a resolver preguntas al respecto en esta llamada. Si su centro está participando en este fondo y tiene preguntas con respecto a su pago del primer trimestre, por favor acérquense a su punto de contacto y vamos a verlo en el chat. Habiendo dicho esto, vamos a pasar con Tommy, quien va a empezar con la sesión del día de hoy. Gracias, Julia, y gracias por estar con nosotros en esta sesión informativa. Soy Tommy Totten y estoy a cargo de esta unidad de licencias y cumplimiento y vamos a ver esta herramienta conocida como DELT. Siguiente diapositiva, por favor. Empezando por qué es DELT. Antes de ir más a profundidad sobre cómo utilizarlo, quiero darles un poco de contexto para los que tal vez no están papelizados con el sistema. La OSS creó DELT como un sistema integral para las licencias, para todos los centros personal y datos. Las regulaciones requieren que se tenga una información actualizada en este sistema, incluida la información de los empleados. Mantener los registros de personal en DELT es importante para que se mantenga las instituciones en cumplimiento con las regulaciones de licencias, ya que con esto se calculan los pagos que se le hacen a las instituciones. Ahora vamos a pasar a cómo acceder a los registros de staff en DELT. Siguiente diapositiva. Tenemos que ingresar en el perfil. Para hacer esto en DELT, tenemos que hacer clic en el enlace de inicio de sesión cuando accedemos por primera vez. Hacemos clic en Login y vamos a recibir una pregunta. Si tienen un nombre de usuario y contraseña de Octo, vamos a darle clic en No y entonces vamos a poner nuestra dirección de correo y nuestro usuario para que nos dé acceso al sistema. Siguiente diapositiva. Vamos a poder ver en esta pantalla, vamos a ingresar el correo o nombre de usuario y la contraseña con la que nos registramos por primera vez. Y una vez que tengamos esta información, vamos a darle Sign In. Una vez que hacemos clic en Sign In o Iniciar sesión, vamos a ver la página del perfil de la institución. Y aquí vamos a ver distintas pestañas y vamos a irnos a Staff o Personal. Una vez que tengamos esta pestaña a la vista, entonces vamos a ver a todos los integrantes de personal. Tenemos que revisarlos de manera individual y actualizarlos de manera individual. Recordemos revisar el nombre que esté bien escrito y que todos los nombres que se muestren tienen que estar aquí en Delta. Asegúrense de que corresponde con la identificación oficial de cada persona. También vamos a revisar el tipo de personal. El tipo de personal tiene que corresponder con la información que la institución envió a OSS. También recordemos que todas las credenciales tienen que respaldar el tipo de personal que estamos viendo. Cuando revisamos el estatus, si el estatus quise solicitar volver a presentar, recuerden hacer una lista de revisión para todos los, la documentación que tiene que ser cargada a un registro de personal. Y vamos a poner este enlace en el chat. Si el estatus está en blanco, tenemos que actualizar para toda persona los datos. Si el estatus lo crea la institución, entonces hay que enviar un correo a OSS.gov para indicar un nuevo registro que se creó un nuevo registro de personal. Incluyan el nombre del personal como aparece en DELT, el número de registro del personal, el nombre de la institución como aparece en la licencia y el número de licencia de la institución. Ahora, Kiana nos va a hablar sobre cómo crear un nuevo registro de personal, cómo actualizar uno que ya existe y cómo eliminar registros de personal para personas que ya no están trabajando en esta institución. Gracias, Tommy. Y hola a todos. Gracias, Tommy. Y bueno, gracias a todos. Soy Kiana Nelson. Soy analista dentro de la unidad de cumplimiento y licencias. Ahora vamos a ver algunas funciones importantes dentro de DELT. Primero vamos a ver cómo crear un nuevo registro de personal. Siguiente diapositiva. Vamos a ir a la pestaña de personal y vamos a darle clic en agregar personal o add staff. y vamos a llenar todos los campos de manera precisa para evitar que se retrase la aprobación. Ahora, todo lo que tenga un asterisco rojo tiene que ser de carácter obligatorio y tiene que ser llenado. Agregamos la información del personal y seleccionamos la calificación o actitud. Según aparece en la identificación oficial oficial de la persona. Tienen que ingresarlo todo dentro de DELT. Revisen que los nombres estén bien escritos. Tiene que corresponder lo que aparece con la identificación oficial de la persona. Seleccionamos el tipo de personal de este menú desplegable y el tipo de personal tiene que corresponder con el formulario de contratación de la institución de OSS. Tenemos que dar credenciales que correspondan al tipo de personal que se encuentra dentro de DELT. También tenemos que ingresar el número de seguro social o ingresar los últimos cuatro dígitos del número de identificación del ITIN del documento de identificación oficial. Aparece como SSN o ITIN. También tenemos que ingresar la fecha de nacimiento y tiene que corresponder con lo que tiene la identificación oficial. También tenemos que tener el estado de vacunación de COVID-19 de este excepción o religiosa. Tenemos excepciones médicas o religiosas o si se ha cumplido con el ciclo de vacunación. aquí tenemos que actualizar los documentos de respaldo. Tenemos que ver la lista de revisión para ver que todos los documentos que deben ser cargados al registro de personal estén cargados. La aptitud según la lista de revisión y pueden verlo en los enlaces que están en los tres idiomas. Tenemos que actualizar los documentos de respaldo según corresponda a cada nombre. por ejemplo la carta de aprobación de estatus de COVID-19 debe actualizarse o cargarse a la sección que dice vacuna de COVID-19. Después, esto debe ser cargado en el formulario de la institución con evidencia. Por ejemplo, evidencia de aptitudes de educación. Por ejemplo, certificado de diploma transcripciones. Esto tiene que ser subido en la sección de calificaciones. Y después tenemos que revisar que nuestros documentos estén completos, sean precisos y que estén en el campo correcto. Debemos recordar decir cada uno de los registros antes de actualizarlo. La documentación debe ser clara, un documento legible sin que sea borroso. Para poder aprobarse, los documentos tienen que ser cargados de esta manera. Ahora, para el tipo maestro, tenemos que ir a la sección de calificación. El centro tiene que tener la credencial adecuada que ha obtenido el personal en esta sección. Tenemos que tener evidencia, por ejemplo, diplomas, certificados, transcripciones, todo esto tiene que estar cargado en el campo de aptitudes según los, en el campo de anexos. Esta información debe ser clara, los documentos deben ser legibles y sin que sean borrosos. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, tenemos que tener el domicilio y el correo electrónico, así como el tipo de salario, ya sea anual o por hora, y si hay beneficios. Si el proveedor le da beneficios, o de lo contrario, pongan no. El correo electrónico y su domicilio. Siguiente diapositiva. Vamos a ver la precisión del registro. Asegurámonos de que todos los campos estén llenos. Veamos el nombre del persona que se correctó para que se ingrese todos los nombres en delta. Y tiene que corresponder la ortografía. El tipo de personal tiene que ser correcto según el formulario de contratación de OSS. Debe haber evidencia que respalde el tipo de contratación. Tenemos que revisar el número de seguro social o el ITIN, que es el número de identificación fiscal. Hay que revisar la fecha de nacimiento que corresponda con la identificación oficial de la persona. Confirme que los documentos estén en los campos correctos, por ejemplo, que las credenciales, es decir, diplomas, certificados o transcripciones, estén cargados en el campo de calificaciones educativas que se encuentra en la sección de anexos o de archivos adjuntos. En la siguiente sección vamos a ver cómo actualizar un registro de un personal que ya tenemos. Tenemos que hacer esto de manera individual para asegurarnos de que estamos llenando todo de la manera correcta. La dirección, domicilio, número de seguro social, todos tienen que ser correctos. Aquí hacemos clic en el ícono de lápiz para editar a un registro de una persona que ya tenemos. Entonces le damos clic a este ícono de lápiz que se encuentra al lado. vamos a revisar toda la información general para asegurarnos de que esté correcta. Vamos a agregar la información y notemos que todo lo que tenemos con un asterisco rojo es obligatorio no agreguen más datos si ya está aprobado en cuanto a las aptitudes a menos de que haya un cambio. Todos los demás campos pueden ser editados. hay que actualizar la compensación y esto incluye su domicilio y si tenemos el tipo de salario tenemos que asegurarnos de que esté correcto actualicen y hagan todos los cambios que sean necesarios revisen la precisión de todas las actualizaciones que se haga hacemos clic en guardar o save y cerramos ahora si tenemos un documento faltante para el personal tenemos que revisar todos los documentos en cada uno de los campos en la sección de adjuntos para asegurarnos de que estos sean completos precisos y que estén cargados bajo el campo correcto por ejemplo si tenemos que actualizar el estado de COVID-19 este tiene que ser cargado en la sección correspondiente el signo perdón los documentos firmados y fechados tienen que estar correctamente cargados en cada uno de estos por ejemplo evidencia de creencias o aptitudes educativas tienen que estar en el campo de calificaciones dentro de la sección de adjuntos tenemos que darle save o hacer clic en save de manera individual antes de terminar con el proceso tenemos que revisar la precisión de los registros del personal tenemos que confirmar que toda la información sea correcta en todos los campos tenemos que revisar el nombre esté bien escrito que todos los nombres estén en DELT tal como están en la identificación revisar el tipo de personal de acuerdo con lo que tenemos en el formulario de contratación de la OSSE también tenemos que tener el número seguro social o ITIN asegurarnos de que esté ingresado de manera correcta hay que revisar la fecha de nacimiento la fecha tiene que corresponder con la identificación oficial y confirmar de que perdón confirmar que estemos subiendo los documentos en la sección correcta en la sección de adjuntos siguiente diapositiva ahora como eliminamos registros de personal de personas que ya no trabajan dentro de este centro educativo vamos a la pestaña de personal y vamos a seleccionar el registro de personal de la persona que ya no trabaja con nosotros vamos a darle clic al icono de lápiz a la persona que ya no está empleada en este lugar vamos a la sección de compensación y vamos a hacer clic en el personal que ya no trabaja con nosotros le damos guardar y cerramos después vamos a ingresar la fecha de separación y vamos a cargar el formulario de separación de la OSS también se encuentra la notificación de separación dentro de la ahora vamos a mostrarles ah perdón asegúrense que la fecha el año esté bien bien escrito ahora pasamos de nuevo con Tommy Totten para que nos comparta información adicional sobre algunos recordatorios y la importancia de la precisión gracias gracias Kiana siguiente diapositiva recuerden revisar los registros de personal de manera que sean precisos confirme que está marcada la casilla del personal de no trabajo aquí hay que confirmar que la fecha de separación esté ingres haya sido ingresado y que haya cargado el formulario de separación de OSS ahora aquí tenemos algunos recordatorios que vale la pena recordar por favor díganos en qué idioma está escuchando esta sesión que vale la pena Ok, ya terminó. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, recordatorios importantes. Nuevamente, tenemos que llenar todos los campos de manera precisa para evitar que haya retrasos en la aprobación del personal. Tenemos que acordarnos que los documentos sean legibles, que no estén borrosos. Ahora, hay una lista de revisión de calificación de personal para ver todo lo que tiene que cargarse en sus registros. Ahora, tenemos este enlace que vamos a poner en el chat. Recuerden que toda la documentación de apoyo tiene que estar cargada. Ah, perdón. Toda la documentación de apoyo tiene que ser cargada antes de poder ser aprobada. Revise el estatus de todo el personal y, por favor, si les sale una solicitud de volver a subir el documento, háganlo en la brevedad posible. Ahora, carguen los campos que estén vacíos. Ahora, comuníquense con su especialista si quieren cambiar un tipo de personal, por ejemplo, un maestro que es asistente a un maestro de tiempo completo, o si quieren cargar las actitudes de un empleado, tenemos que actualizar las credenciales educativas de un empleado para que se apruebe el cambio. Muy bien, gracias. Tommy, ¿algo más que agregar? Ok. Muchas gracias por hablarnos sobre estas funciones. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a utilizar nuestro tiempo para ver cómo utilizar esta herramienta. Como mencionamos al inicio, si tienen preguntas con respecto al fondo, comuníquense por correo electrónico al correo que mencionamos anteriormente. Y sin más, vamos a pasar a la primera pregunta. Tommy y Kiana, ¿cómo confirmamos que lo que vemos es lo que mi especialista está viendo? ¿Cómo podemos ver que estamos actualizando la siguiente pregunta? Bueno, para los registros de luz personal, tienen que enviarle un correo al especialista para ver que hayan cargado toda la documentación correcta. Gracias. Y Ana, nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son los documentos que necesitamos cargar en la sección de desarrollo profesional? Bueno, para el desarrollo profesional, mientras estén cargando más registros de nuevo personal o de un personal, de un miembro del personal existente, tienen que cargarlo en el campo de desarrollo profesional. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta de alguien que dice que ha tenido problemas teniendo acceso a DELT. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Y en este caso, bueno, ya le envió un correo al especialista, pero está esperando la solución. Bueno, si no tienen acceso a DELT y ya contactaron al especialista de licencia, tal vez la solución más correcta sería volver a contactarlo para ver cuáles serían las soluciones para solucionar este problema. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con los números de seguridad social. Bueno, ¿qué es lo que tiene que ver con los números de identificación tributaria? Bueno, ¿tienen que incluir solamente la información o tienen que agregar también una imagen del documento? Bueno, van a tener que agregar o adjuntar una imagen del documento. Bueno, la siguiente pregunta es, los salarios y los beneficios no tienen un asterisco, pero entonces mi pregunta es, ¿tendríamos que ingresar esta información? Sí, así es. Bueno, alguien pregunta, ¿qué quiere decir aprobado? Y supongo que se refiere a, en términos de los campos que tenemos en DELT, ¿qué significa aproved o aprobado? Bueno, aprobado quiere decir todos los documentos que la institución aprobó para el proceso de licencias. Y también quiere decir el historial de los documentos, es decir, si un documento no se creó por el especialista, pero tenemos credenciales y otro tipo de documentos adicionales para el especialista. Estos también tienen que aprobarse. Bueno, la siguiente pregunta es acerca de los documentos aprobados. Los documentos adjuntos se pueden cargar como PDF o como Word. Sí, los adjuntos tienen que ser documentos PDFs para que no puedan modificarse. Ok, perfecto. Entonces tenemos que adjuntar en documentos PDF. Bueno, la siguiente pregunta es acerca de alguien que dice, bueno, si no nos dejan cambiar el tipo de personal, ¿cómo lo hacemos? Bueno, no pueden, no deben cambiar el tipo de personal. Si el tipo es incorrecto, tenemos que mandar un correo al especialista para indicarle que están promoviendo a ese docente. Y bueno, en consecuencia van a tener que enviar la documentación pertinente para que hagan ese cambio. Bueno, la siguiente pregunta, necesitamos ingresar los registros del personal en otras de las pantallas de DELTS, como los documentos de la institución. Bueno, el registro del personal se tiene que hacer en la pestaña de staff o de personal, pero tienen otras secciones intermedias que contienen información adicional pertinente para ese miembro del personal. Y bueno, ahí pueden ingresar toda la información que quieran agregar. Bueno, otra pregunta acerca de los documentos del personal. es si los documentos tienen que ver con los docentes adjuntos o sustitutos, ¿cómo le hacemos? Bueno, la lista es para todos, todo tipo, para sustitutos, para voluntarios, para adjuntos. Si su pregunta tiene que ver con cómo hacer este tipo de proceso, por favor, contacte al especialista para ver cómo tienen que ingresarlo en la lista de personal. Bueno, otra pregunta es ¿nos podrían volver a mandar el correo al que tenemos que contactar cuando vamos a ingresar un nuevo miembro del personal? Por favor. Bueno, el link es bueno, el link es oci.childcarelicensing.dc.gov La otra pregunta es ¿dónde tenemos que cargar el documento de seguridad social? Lo tienen que cargar en el registro del personal en el campo de documentos de respaldo. Ahora, ¿cuál es el plazo para cargar todos los documentos en esta lista? Para actualizar la lista. Bueno, no hay un plazo en sí, pero les aconsejo que una vez que hayan cargado toda esta documentación, por favor, envíen un correo electrónico al especialista indicándole que ya cargaron toda la documentación. al link o al enlace que les dijimos que es oce.childcarelicensing.dc.com Bueno, ahora tenemos otra pregunta acerca de los voluntarios ¿se tienen que incluir en los registros? Sí. Ahora, una pregunta concerniente al pago tenemos que indicar el tipo de pago, el salario o por horas. Bueno, toda la información tiene que incluirse. y si es parte del capital social también tienen que ingresar esa información. Bueno, ahora una pregunta acerca de cómo contactar a los especialistas ¿se hace a través de DET o a través del correo electrónico? Bueno, yo les aconsejo que lo hagan de las dos maneras. que los manden un mensaje vía DELT y también un correo electrónico. Los mensajes en DELT es acerca de cualquier tipo de por ejemplo imprevisto y bueno, esto es inmediato. mientras que el correo electrónico bueno, tal vez pueden tardarse en responder. Bueno, aquí hay una pregunta acerca de la lista. Tenemos que cargar todo en la lista. Por ejemplo, si una persona está trabajando medio tiempo en un centro y medio tiempo en otro ¿cómo le hacemos? ¿se tiene que agregar también? bueno, si están trabajando en diferentes centros, sí, necesitarían cargar toda la documentación para ambos centros. una vez que el especialista reciba la notificación de que crearon un nuevo registro para el personal, los van a contactar y van a y van a tener que notificarle que sí, ese miembro trabaja en diferentes centros, pero sí, se tiene que agregar esta información para cada registro que hagan. Bueno, otra pregunta es, ¿necesitamos cargar la lista en sí con toda la documentación que cargamos y si sí es el caso, entonces, ¿en qué parte de él lo hacemos? Bueno, sí, bueno, la lista tiene que firmarse y cargarse en la pestaña pertinente del centro en donde ese miembro trabaje. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el tiempo de respuesta esperado del especialista, por ejemplo, 24 horas, 36 horas? Por correo se espera que tengan respuesta del especialista de 24, 48 horas, porque, sin embargo, en este tiempo tal vez no hayan revisado la documentación, pero ya les pueden haber respondido acerca de su pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es que, bueno, agregaron un nuevo miembro con toda la documentación, recibí la confirmación, pero dice que el registro no se ha aprobado. ¿Eso es porque el especialista no ha revisado toda la documentación? ¿O por qué sucede eso? Sí, así es, hasta que el especialista revisó toda la documentación y toda la documentación esté lista en el sistema, entonces no se va a autorizar esto. Ok, la siguiente pregunta tiene que ver con las credenciales y es, incluimos todas las credenciales o certificados o las que han obtenido recientemente, por ejemplo, si tienen un diploma para desarrollo infantil o solamente los más importantes, ¿cuáles tenemos que incluir? Bueno, tenemos que incluir aquellas que tengan que ver con el tipo de miembro del personal. Por ejemplo, si eres un docente y tienes una maestría en educación infantil, pero tienen un diploma que tiene que ver con eso, tienen también que cargarlo porque eso tiene que ver con todas las certificaciones que ese miembro del personal tiene de acuerdo a su tipo. Bueno, la siguiente pregunta es de acuerdo a los problemas técnicos, por ejemplo, si tienen problemas al cargar documentos en Dell, ¿a quién tienen que contactar? Bueno, tienen que mandar un correo o contactar o si punto child care licensing punto de ese punto con bueno, creo que esta pregunta ya la respondimos, pero vamos a repetirla. ¿Cómo hacemos los cambios al tipo de miembro del personal? Bueno, no deberían hacer cambios al tipo de personal. Si van a hacer cambios y los cambios son necesarios, tienen que contactar al especialista y enviar toda la información adicional por lo que tienen que hacer este cambio. Entonces, si tienen que hacer un cambio en el tipo de personal, por favor, contacten al especialista para hacer los cambios al tipo de personal y bueno, ellos les van a mandar una lista con toda la información que tienen que presentar para hacer ese cambio. Bueno, ahora tenemos una pregunta acerca de las cargas. ¿Hay un límite de cargas por pestaña? ¿No? No. Ok. Ahora, otra pregunta que tiene que ver con los documentos de seguridad social. ¿Qué pasa si esta persona ha perdido su documento de seguridad social? Bueno, tienen que conseguir un reemplazo y una vez que lo consigan tienen que cargarlo en DELT. Sí, así es. Bueno, aquí hay una pregunta que tiene que ver con los salarios o el pago por horas con relación al fondo de capital y tiene que ver con la paga actual y cómo se registra en DELT. Bueno, estoy revisando las preguntas. Bueno, también están preguntando acerca de la grabación del día de hoy. Sí, la grabación del día de hoy así como la de mañana van a estar disponibles la siguiente semana. bueno, en la siguiente semana. Bueno, y si están participando en el segundo trimestre, también les voy a recordar a la gente que la presentación también va a estar disponible en el portal para la gente que estuvo en esta sesión. Bueno, también nos preguntaron cómo nos, cómo tienen acceso o cómo tendrían acceso a la herramienta de desarrollo temprano. Bueno, para acceder a la herramienta de desarrollo temprano que es del, tienen que hacerlo de la manera que les enseñamos al inicio de la sesión. por favor, revisen su correo porque ya debieron haber recibido un correo acerca del registro de su cuenta. Bueno, ahora tenemos una pregunta acerca del proceso de las transcripciones y cómo autorizarlas para para avanzar en el proceso de registro del personal. Tani, ¿nos puedes hablar un poco más al respecto, por favor? Bueno, si tienen una transcripción que no está relacionada con el campo o con educación temprana, pueden enviárselo al registro de atención a cliente o de apoyo para que lo autoricen, por ejemplo, si quieren que alguien reciba una certificación para un docente de educación temprana, tienen que enviar la transcripción para que ese especialista revise el correo. Y una vez que se evalúen, los van a contactar por correo electrónico para que ustedes después notifiquen al especialista acerca de que ya subieron o cargaron toda la documentación necesaria en el sistema. Otra pregunta es si Dell le notifica al especialista cuando ya se cargó la documentación. La documentación no, así que ustedes tienen que hacerlo, tienen que enviarle un correo al especialista una vez que hayan cargado la documentación. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo cargamos los registros del personal en Dell? Bueno, ¿y cómo los actualizamos? Bueno, tienen que actualizarlo sobre la Marche. Una vez que hagan un cambio, tienen que notificar al especialista. Bueno, no creo que esto tiene que ver con los registros de personal, pero tiene que ver con Dell. ¿Cómo llenamos las formas de evacuación? Bueno, ese documento se carga en la pestaña de las instalaciones o del centro que se llama evacuaciones de seguridad. Y bueno, ya vi esta pregunta en el chat. Tiene que ver con la lista de Cotejo. ¿Tenemos que cargar esta lista para los miembros existentes o solamente para los nuevos? para los nuevos colaboradores solamente. Si ya se autorizaron esos colaboradores, entonces solamente tienen que actualizarla. La siguiente pregunta es el colaborador tiene que aprobarse en Dell antes de empezar a trabajar en el centro. No, solo necesitan crear el registro y cargar todos los documentos antes de que esta persona empiece a trabajar en el centro. Otra pregunta, necesitamos cargar las cartas de referencia para nuevos miembros del personal o para los que ya habían trabajado en los centros. Bueno, las cartas de recomendación tienen que cargarse solamente para nuevos miembros del personal. Bueno, aquí hay otra pregunta acerca del tiempo de respuesta del especialista. Hay algo que tenemos que hacer para si el especialista no responde en 48 horas o solo esperamos. Por favor, vuelvanle a mandar un correo y también manden un correo a oci.childcarelicensing arroba dc.com y bueno, en el capital respecto al capital en la fecha límite de enero uno solamente es para cargar los documentos en o para la aprobación. Esa es la fecha límite para que los centros revisen los registros actualizados después de enero 31 los especialistas los van a contactar por correo para ver, darle seguimiento a este proceso. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Qué? La siguiente pregunta es si podemos cargar varios documentos en un campo o solamente uno por campo. Pueden cargar varios documentos en un campo, pero tienen que guardarlo cada vez que carguen un documento. Entonces, cada que carguen uno, denle guardar y pueden volver a cargar otro documento ahí, pero tienen que volverle a poner guardar. Gracias. Bueno, hay varias preguntas acerca del fondo de capital que no están relacionados a la actualización de los registros del personal. Entonces, estas preguntas, por favor, envíenselas a la dirección de correo pertinente. alguien pregunta si ingresas los últimos cuatro dígitos en el campo de ITN y el sistema dice que no existe y después los pones en el seguro social y está bien. Podemos avanzar o no o no. Si les dice que no existe, por favor, pónganse en contacto con el especialista y también envíen un correo a o se punto child care licensing arroba dc punto gov. Alguien pregunta dónde podemos encontrar toda la información concerniente a la sesión de hoy. Bueno, la presentación de hoy va a estar disponible en línea. por favor vayan a consultarla y bueno, ahí van a encontrar información acerca de cómo mantener los registros actualizados. Bueno, alguien pregunta no vemos las cualificaciones del docente en la pestaña para añadir un nuevo miembro. Entonces, mi pregunta es, ¿eso no está disponible para cuando agregamos un nuevo miembro del personal? Bueno, cuando hacen un nuevo registro, tienen que cambiar el tipo de personal a docente antes de poder ingresar esa información y recuerden, si es un nuevo miembro del equipo, tienen que cambiarlo al docente, tienen que ingresar las cualificaciones del docente, si es una actualización, entonces, solamente tienen que revisar la lista de cotejo. Aquí estoy viendo algo de renuncias. Si esto es una renuncia concerniente al fondo de capital, por favor, hagan la pregunta en un correo del departamento pertinente. Alguien pregunta si es posible ver el historial de las formas o los formatos que ya hemos cargado en el sistema. no, no es posible que puedan ver los documentos pasados, sin embargo, el especialista puede. Entonces, si tienen alguna pregunta concerniente a algún documento en específico, por favor, envíenles un correo para que ellos vean el historial de los documentos. alguien también pregunta si la tasa de pago por hora se puede ingresar si DELT tiene un campo de pago por salario. Sí. Otra pregunta y esto tiene que ver con un proveedor que opera a diferentes centros. ¿Es posible transferir un miembro del personal de un centro a otro y decir esto en el sistema? Sí. Sin embargo, esa transferencia es interna. Entonces, van a tener que crear un nuevo registro para ese colaborador indicando el nuevo centro al que se transfirió. Otra pregunta, esta persona ¿está? No se siente cómodo al ingresar su documentación acerca del seguro social. ¿Es suficiente ingresar otro tipo de información como huella digital? No. Ellos van a tener que subir el documento, una copia del documento de seguridad social para poder verificar la información, ya sea a través de ese documento o de la carta ISC. Bueno, pueden seguir poniendo preguntas relacionadas a DEL porque sigo viendo preguntas acerca del Fondo del Capital. Alguien dijo que tuvieron problemas con la dirección de OC.childcarelicensing.com arroba DC.gov. Entonces, vamos a revisar eso. Otra pregunta, los voluntarios sustitutos o docentes adjuntos tienen algunas normas o estándares en sus cualificaciones. Bueno, esta pregunta tienen que enviársela al Centro de Atención al Cliente de OC. Y bueno, aquí hay una pregunta acerca del salario mínimo con relación al fondo de capital. Por favor, vayan al sitio web de OC donde hay una sección acerca del fondo de capital o envíen un correo que es OC. Pay. Gracias. Bueno, alguien está preguntando acerca de los duplicados y cómo hacer las transferencias internamente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Por favor, crean un nuevo registro en el centro pertinente y una vez que lo notifiquen al especialista que están transfiriendo a un colaborador, ellos van a hacer los cambios pertinentes y se van a volver a poner en contacto con ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, les vamos a dar un poco de tiempo para que hagan preguntas con relación a antes de que cerremos esta sesión. Muy bien, vemos una pregunta. ¿Podemos enviar un correo cuando tengamos un nuevo requisito? Pensé que esto se hacía directamente en Delta. ¿Este es un nuevo requisito? Sí, por favor envíenme un correo a osse.childcarlicensing.gov cuando creen un nuevo registro. ¿Se requiere esta certificación como una de las cosas que tenemos que cargar? El personal tiene que tomar esta capacitación antes del empleo, dentro de 24 horas. Este es para el personal que trabaja en la sala de menores y su requisito para poder trabajar. Muy bien, me parece que con eso vamos a pasar al cierre de la sesión de hoy. Para la última diapositiva. Muchas gracias por estar con nosotros. Si necesitan ayuda, comuníquense con su especialista, los proveedores que están participando en este fondo de equidad, que tengan preguntas sobre la recurrencia, tienen que comunicarse a osseis.gov. Gracias por estar con la sesión del correo que mencionamos anteriormente. Y va a estar la grabación disponible mediante correo electrónico con los líderes. Como un recordatorio, también tenemos una sesión el día de mañana de la 1 y media a las 3 de la tarde. Y con gusto los recibiremos en esta sesión también. Y vamos a hacer una repetición de la sesión de hoy. Gracias a todos y esperemos que tengan... Gracias.